¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay un montón de gente, un montón de gente que a través de YouTube está hace más de 20 minutos esperando la transmisión. A ver si yo los puedo encontrar, porque son tantos, ¿no? Darío C. dice, no llega más la hora, tiene que hacer una previa con Papá Frita Cibermú. Daniel De Luca, Néstor Sánchez, Tacio Nubolari, Adrián Moreno, Pep Miranda, Guillermo Espinosa, Claudio Martini, Daniel Conte, Alejandro Pons, Claudio Martín, Cristian Michelli, Matías Rodríguez, Carlos Alberto Toloca. Dice que no hay que tomarse tan en serio el concurso de elegancia que hacemos. Desde ya que no, es un juego. Es solamente para pasar esta cuarentena. Daniel, muchísimas gracias por estar ahí. Daniel Valera está con nosotros. Rosaracio Chenencio, Sibori, Leo Rodríguez, Tacio Nubolari, mirá. Bueno, Aldo Caldarella también, Fernando Díaz, Daniel Fernández. Guau, Miguel Ángel Hernández, Coronel. Impresionante. Fernando Antonio Perilli. Bueno, qué noche, qué noche, ¿eh? Vamos a tener hoy, porque hoy vamos a hablar de un auto realmente muy importante. Para la gente es un auto que ha sido blanco y negro, la carrera, los tres torinos, han cambiado la historia del automovilismo en la Argentina y la historia para siempre de una marca, ¿no? Carlos César Nasciro, Gastón Peralta, Gustavo Porcel, Aldo Adasme. Yo no puedo creer la cantidad de gente que están. Hoy, Eduardo Dauria, que está en un instante con nosotros, le va a estar contando la historia de este auto particular, del auto número uno de los que fueron a correr a Alemania, el auto número uno, que quedó como tirado en la historia, tirado en el medio de la Argentina durante muchos años y, por suerte, por suerte lo recuperaron. Pero, ¿qué le voy a estar contando yo si del otro lado tengo al señor que lo encontró y sabe mucho mejor la historia? Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches, Rubén. Qué bien se te ve iluminado, che, parece, este, yacine esto. No sé, se esmeró a mi hijo en poner las luces y demás, pero bueno. Ya estamos entrando en el maquillaje, guarda el tema, ¿eh? Sí, casi, ¿eh? Eduardo, yo voy a poner ahora una foto de cómo fueron un poco las 84 horas en Ururín, allá por 1969, y una foto particularmente de este auto, del auto número uno del que vamos a hablar toda la noche de hoy, de un solo auto. Porque este auto fue el que le pasó de todo, a este lo golpearon, le pasó todo. Yo te arranco con esta foto y vos contame después cómo fue que lo encontraste, por qué, dónde lo fueron a buscar, qué fue todo lo que hicieron con este auto. Así estaba en Alemania. Así quedó después de que se desbarrancara el auto. Quedó a la miseria, pobre. Este auto estaba peor que el muleto. El muleto había tenido un golpe, pero estaba mejor. Pero este auto, a ver, cuando se inscribió, se inscribieron los autos, era un equipo. Y tenía número de chasis, número de motor y un equipo. Tenían que correr en equipo, tenían que largar en equipo. Ellos pensaban usar el muleto y armar el muleto y después se dieron cuenta que no podían usar el muleto y tenían que usar este auto. Así que lo rehicieron, lo arreglaron lo que pudieron y, bueno, corrieron con este auto, que realmente casi termina. Yo le decía, alguna vez le comentaba a Luis, le digo, por tu culpa, le digo, no ganó ese auto. Le digo, te fuiste afuera. Y me quedé sin luz, me quedé sin luz y ahí quedé. Y me quedé afuera. Ahí quedó la historia del auto. Eduardo, perdóname, ¿con quién se desbarrancó? ¿Quién fue el piloto que se desbarrancó antes? ¿Lo torció todo? Orestes se desbarrancó una vez y ahí descubrieron, con Juan Manuel Fangio, se dieron cuenta, fueron al lugar y le llamaba la atención porque Orestes manejaba muy bien y le llamó la atención por qué se había desbarrancado, no sabían qué le había pasado. Y ahí se dio cuenta, por las marcas en el piso, que se había roto la llanta, la llanta exterior, o sea, en la que estaba apoyando en la curva, ahí se dieron cuenta que porque la llanta tenía un problema, no, tenía una pavadita, se rajó y se rompió. Y este motivo, no sé si lo sabes o no, pero siempre a mí me agarra la duda, ¿y qué hacía Orestes andando en el auto? Entiendo la parte técnica, pero digo, ¿qué hacía Orestes andando rápido en el auto? Y era como un test driver. ¿Viste? Estaba él, andaba y hacía los tiempos lo demás, y como un pangio, iban probando el circuito, probando el auto, buscándole cosas, porque sobre la marcha le fueron modificando cosas a los autos. Los frenos, le fueron modificando las ruedas. Pensá de que ellos corrieron 72 horas antes, hicieron una carrera de 72 horas probando los autos y corriendo. O sea, que casi corren dos meses a las 84 horas. Y bueno, cansado, andás a ver qué te pasó, pero el problema fue la llanta. Y después, en otro momento te voy a mostrar, los autos en los rayos de la llanta, con el aro, tenía una nervadura, como un detalle de la fundición, que le producía una tensión a la rueda, ese no lo dejaba flexionar bien, y entonces Soreste lo puso a Batelli, rueda por rueda, con una tela esmeril, sacarle ese nervio a la rueda. Y ese fue uno de los detalles que reconoció Batelli, cuando yo le llevé el auto, que después vas a ver una foto, están por ahí, estoy con Huerta, en la puerta, en la entrada del acceso del Cavalem, porque había ido a probar un auto en Cavalem. No te me adelanté, no te me adelanté con los comentarios, quiero disfrutar todavía de esta foto. De esta piña le quedó uno de los largueros más cortos y uno más largo, ¿es así o yo estoy diciendo más caro? No, está perfecto. El larguero del lado izquierdo, el falso chasis que viene de abajo del piso, estaba hecho como una seta chiquito, entonces le quedó más corto de un lado, y tenían un problema, no podían estirarlo, no podían arreglar la arruga, la arreglaron lo mejor posible, pero el coche por eso quedó una banana, decían la banana, porque estaba distinto de un lado que el otro. Entonces, Orestes le hizo una modificación a los tensores del diferencial para poder dejarlo, digamos, paralelo a la rueda que tuviera, no a la misma distancia, porque no tenía la misma distancia entre ejes, pero si no el coche estaba continuamente doblando. Claro. Y eso le produjo, tuvo un problema de que el auto le quedó más ancho de un lado que del otro. Otra de las cosas que por qué reconocí el auto, una de las tantas. Bueno, voy a poner una foto del día que lo encontraste, y acá empieza una historia extraordinaria de la que sos absoluto protagonista. ¿Dónde estaba este auto tirado? Mira, este auto estaba en un depósito de máquinas viales, se llama Miguel Cerejido, el dueño, y tenía algunos que otros autos antiguos, que no sé si se sigue dedicando, pero siempre compró autos raros. Bueno, este auto estaba ahí, abajo de un árbol, a la intemperie, como vos lo ves ahí, así estaba el auto. Bueno, él decía que el auto era el Torino Ñure, pero no había ninguna certeza, ninguna. O sea, no había nadie que me dijese, el auto era el auto este. En su momento, mucha gente copió este auto, en los 60, 60 y pico, todos querían tener un Torino Ñure, y lo disfrazaban. Bueno, yo le saqué cantidades de fotos, pero cantidades de fotos, porque el auto, a ver, me pedía una cifra, te lo digo, 50 mil dólares, pedía por el auto en el 2006, que era una cifra. Valía 10 Torino, casi eso. y entonces tenía que tener la certeza de que el auto era el auto, ¿no? El auto se lo iba a quedar a un amigo mío, Daniel, y bueno, empecé a investigar, con la foto, a ver qué era lo que me iba a decir. Tenía una placa, en el Torpedo, que la conserva, original, que dice, Proyecto Fangio. pero aparte del Proyecto Fangio, se lo puede estampar vos, se lo puede estampar yo, cualquiera lo puede estampar, hay señas, por ejemplo, el tipo de tapizado, tiene unos códigos, y esos códigos son los que corresponden a este auto. Este auto, cuando nace este auto, son tres autos que lo sacan de la línea de producción, sacan los tres autos pegaditos, pero tenían cosas raras, por ejemplo, este auto, este no le dejó dar prótex, a los autos venían con prótex abajo, y se usaban en aquel entonces, un anticorroso, y hubo que silenciado, bueno, estos autos no le dieron el prótex, porque le sumaba cuatro kilos más. Entonces, tienen una base negra, son los únicos autos que tienen base negra, no tienen la base color, media rosadita, marrón, que tenían en aquel entonces, todos estos autos, y tiene esa base negra. Y la pintura, tiene menos mano de pintura, yo conocí hasta al señor que lo pintó en la línea. Perdoname, pero en esta foto, hay un detalle muy lindo, que la gente que sabe, lo va a valorar, y ahí está el agujerito, donde iban las luces en el techo, eran dos luces como si fuera un cuernito, arriba una de un lado y otra del otro, para identificar los autos en la noche, ahí se ve perfectamente bien, ¿no? Cuando viste este agujerito, por ejemplo, ya te empezó a temblar la pera acá, me parece. Seguro, no, un montón de detalles, porque ese agujerito, vas a ver, hay una foto del primer plano, y en la puerta tenía los dos agujeritos, donde iban los otros que iluminaban, del lado que daba boxes, tenía los números. Si vos llegás a divisar ahí, en la trompa, te vas a dar cuenta, que la trompa, si bien está pintada de rojo, no era rojo, era una pintura fluorescente, que se usaba en aquello entonces, venía una pintura chiquitita, ¿de acuerdo? Y estaba pintada del color fluorescente, la trompa, que era, a ver, no era que vos la iluminabas, era, resaltaba el color. Ahí tiene los restos, todavía, ahí ves el resto del color fluorescente, que hoy está pintada de naranja, pero esa pintura no existe más. Y está el farol roto, que estaba allá en la foto, también estaba la base ahí, el casco estaba tirado dentro de la otra. A ver, disculpame, porque te quiero ver la cara, porque yo me quiero imaginar un poco, más o menos, esta idea. Digo, llegaste a ese lugar, alguno te avisó que estaba el auto en ese lugar, exactamente dónde queda ese, en qué lugar de la Argentina estaba ahí. La avenida Gaona Moreno, es eso, Merlo Moreno, ahí pegadito estaba. Estaba bajo un árbol, medio escondido, medio escondido. Y Miguel, a ver, no me aclaraba nada, el motor está así, el motor está, bueno, lo vamos a ver el motorista ahí, me mostraba un motor ahí, y bueno, los cabros están así, los cabros están, y dónde están, y bueno, todo medio, qué sé yo, no sé, raro. Pero lo peor es que no había nadie que me dijese, era esto, era es esto, si me hubiesen pedido 5.000 dólares, yo no lo pensaba, lo compro, y me arriesgo, pero en 50.000 dólares el riesgo era muy grande, entonces, digo, yo me iba a cerciorar de que era lo que era, papeles tiene, sí, algún papel tiene, seguimos adelante, qué sé yo, estuve un año para comprar ese auto, a dos vueltas. Pero Eduardo, yo parte de la historia la conozco, porque me la han contado, me la contaste vos, me la contó Daniel, pero digo, yo quiero imaginarme la situación de cuando entraste al lugar, y viste el auto, y dijiste, esto es de verdad, este auto, no sé si vale 50, 80, o 22, es lo de menos, el auto es. El auto es, yo al verlo ya me di cuenta de que el auto era, pero me quedaba, siempre me quedó un margen de duda, viste, de que, pero mirando fotos y fotos, imagínate que, foto que hay, que hubo, yo la tenía y la miraba y la investigaba, por centímetros, y los detalles, viste, para decir, bueno, esto puede ser así, no, esto era así, bueno, así me la pasé un año, me fui con fotos, yo tenía un, un conocimiento con Orestes, lo fui a ver a Orestes, Orestes me dio un montón de santo y señas, Orestes me dice, fíjate, dice, yo, el diferencial, los tensores del diferencial, los corté y los soldé yo, para poder, enderezar el auto que fuera derecho, fíjate que si tiene este soldado, así, así, asá, iba con mi hijo que era chico, Mauro, le digo, fíjate abajo si tiene la soldadura, sí, papi, está la soldadura, bueno, entonces yo me acordaba, cuando estos autos vinieron de Alemania, los llevaron a las concesionarias, y los exhibían en las concesionarias, yo era chico, yo era jovencito, y en Monterrande lo trajeron, y yo me iba a la agencia, que estaba dos cuáles en mi casa, y me sentaba en el auto, y me quedaba mirándolo como un lobo, y me acordaba bien, las alforjas que tenían atrás, donde guardaban los repuestos que llevaban, que podían cambiar los mecánicos, los pilotos, tenían unos soportecitos chiquititos, que estaban agarrados en la luneta, le digo a mi hijo, la luna, este auto lo usaron para andar en la calle, en un tiempo, por dos le habían puesto un asiento de FIAMI 500, cualquier porquería de él, le digo, levantale el tapizado de la luneta atrás, y fíjate si tiene este ganchito, sí, papi, y yo hablando, negociando dentro del auto, sí tiene ese ganchito, bueno, volvía, le digo, andá y fíjate si tiene este detalle, yo venía y me decía, sí, papi, está este detalle, bueno, así fuimos, después de haber ido a Córdoba, de haber ido a un montón de lados, de estar con Edi Berto y con demás. Perdoname una mínima interrupción, vos me decís, estuve un año negociando con esto, y no tenías el riesgo de que aparezca otro, y diga, perdón, ¿cuánto vale? 50.000, sí, tome señor, y me lo llevo. No, en aquel entonces 50.000 dólares no le daba a nadie, pero aparte, qué sé yo, con Daniel pegamos, a ver, hay un dicho que dice que el que pega primero, pega dos veces, este auto no tenía en aquel entonces la trascendencia que tiene hoy, estaba todo medio olvidado en aquel entonces, nosotros lo teníamos presente porque yo lo viví, era una época divina que la viví, Daniel tiene casi la misma edad mía, y o sea, tenemos unos gustos parecidos y pasamos los mismos, entonces nos apasionaba el tema del auto y nos pareció que rescatar el auto era fantástico, pero tenía su riesgo de ese tipo, las llantas originales que son distintas, tiene un aro diferente, la suspensión trasera también está distinta, cosas que mucha gente no las conoce, y que bueno, me fui al museo, y me fui a ver el auto del museo, tuve una suerte con, Barragán me dio una mano, y lo tuve para mí solo, y Gustavo, allá del chico este que está, no me acuerdo que es amigo tuyo, que está en el museo, el otro día estuvo con el programa, Mauricio, Mauricio, pues lo digo Gustavo, Mauricio nos dio una mano, y investigamos y miramos el auto, y me dijo, mirá este tiene unas cosas cambiadas, que se yo, que se cuanta, le digo, mirá yo quiero ver otras cosas, no las que se cambiaron, y bueno, y ahí saqué otros detalles, que por ejemplo, que están cambiados, modificados en los otros autos, pero bueno, el detalle del auto era ese, tenía retos de pintura, muy poco, porque lo ves como era un desastre, pero bueno, lo tenía, el auto era lo que era, ni más ni menos, pero había que, 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 investigarlo, o sea, tuve un año investigando el auto. Ahí tiene, ahí tiene, esos dos signos de, de Orestes Berta, ¿no? Obviamente se lo podía haber hecho cualquiera, pero, tienen la vejera necesaria, como para que, para que suene más original todavía, ¿no? Sí, 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 pero, eso a veces, es cosmética que te puede marear. Claro. Las cosas que, que son de, de mecánica, y eso no te marea, porque están las secatrices de todo, la arruga del chasis, que estaba, estaban todos los detalles que, que uno podía apreciar, y que me fueron dando los detalles, que la subvención trasera es totalmente diferente, si bien es igual, es diferente. Eso me lo dijo Heriberto, con Heriberto, ves, por ejemplo, un detalle, esas son las llantas que llevaron, ves las campanas, yo te nombraba, las campanas tienen unos agujeritos redondos, esos agujeros, los orestes, y ahí tenía como una cucharita hecha, ¿no? Ahí está. Entonces, abajo, en los platos de freno, tiene un agujero, y ahí tenía puesta una manguera, esas corrugadas que venían de, de, como de tela, de la calefacción que se usaban en aquel entonces, donde entraba el aire de abajo, y la rueda la expulsaba, hacía como una turbina, y le sacaba el aire, para ventilar los frenos traseros, no tenían disco, tenían freno, y por ejemplo, otro detalle, esas masas son de G. Willis, el Ica, el Iberto, en su momento, quiso poner otras, y Ica no le pareció, no le gustó, porque tenían esas, y conocían esas, y que pusieron esas masas, son de G. delanteras de G. Y los paliés de segundo, los del chip, y hacían los mismos sistemas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Encontrarlo, y conocer cada detalle de esto, porque si no, por ahí no te das cuenta. Ahí está tapado el agujerito del techo, ese que veíamos recién, de las lucecitas. Ahí tenía la lucecita trasera, de la parte atrás, de los Renault 6, de la luz de la patente de Renault 6. Lo mismo que están en los costados. Qué locura, por el amor de Dios. Fue interesantísimo. Te garantizo que me encantó la búsqueda, tratar con la gente, hablar con la gente, todo lo que me han contado. Mirá, yo te voy contando sobre la marcha. Yo me contacté con toda la gente que fue a Alemania, todos, uno por uno. Los cité, los hablé, imagínate que los tuve para mí solo, me he contado todas las historias que si te pudo no ocurrir, no ha ocurrido, todas esas anécdotas. Y después de esto, viste que, vas a mostrar la foto del evento, me vinieron a visitar, la gente que hizo, el productor y el director de las películas de Torino, me vinieron a visitar y yo le facilité toda la información de esta gente, porque no tenía ni idea. O sea, esta gente, pasa una cosa muy curiosa. Terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa y en algunos casos, gente de los que trabajaban en ICA los despidieron o se aceptaron renunciar y se fueron a trabajar por su cuenta. O fueron con Orestes o demás. Y a cada uno que fue, por ejemplo, a los mecánicos, le dieron el valor de un Renault 4. Y a los pilotos le dieron lo de un Torino, que es un caso, por ejemplo, el Nene García Vega, como él no podía quedarse con el Torino ni nada, aceptó el suegro y se quedaron con un Ramble Ambasado. Un Ramble Ambasado, exactamente, sí, señor. Exactamente. Entonces, cada uno fue, es una cosa tan insólita, tan atípica de esta carrera, porque poder hablar con los pilotos, con la gente, y los pilotos que han corrido en Europa, han corrido con tantos autos, quedaron tan, tan marcados con esta carrera que a veces parece raro. Porque, bueno, fue una carrera que era una carrera rara, media regularidad, iban ligero, tuvieron que, pero todo es como eso. John Rubin es una cosa, le quedó marcado, marcado, marcado. Pero, vos sabés que siempre lo hablamos esto, ¿qué hubiese pasado? ¿No? Porque, a ver, no lo digo como una crítica, sino es un dato de la realidad y lo quiero comparar con qué hubiese pasado. Digo, ninguno de estos autos ganó, ninguno de estos autos ganó, salieron cuartos. Y se generó una historia que ha hecho famoso al Torino de por vida y fanáticos absolutamente a media argentina, son todos fanáticos del Torino. Digo, ¿qué hubiese pasado si salían primero, segundo y tercero? Listo. Explotaba, explotaba Argentina por el aire, una cosa, imaginate qué hubiese pasado. Sí, sí, es una cosa rara, pero imaginate que era un auto de industria nacional que si vamos a revolver un poquitito, no eran tan nacionales porque era un Rambler modificado que después uno investigando te vas dando cuenta de que, bueno, fue una ensalada rusa que hicieron acá, pero bueno, el auto era un auto nacional que estaba compitiendo con los mejores autos de Europa, el equipo, todo, todo fue una odisea llevar todo esto a Europa, organizarlo todo, fue fantástico. Qué increíble. Contame este detalle del auto, del pasarrueda trasero derecho, qué tiene que ver la gente, qué es bueno que estemos mirando hoy acá en esta foto. Mirá, esta foto tiene un montón, esta foto es de cómo estaba el auto, con un óxido, pero ves, por ejemplo, se ve un parante como inclinado que tiene, parece medio gris, medio blanco, con óxido abajo, y tiene un golpe, ese golpe, lo vas a ver en otra foto, y por ejemplo, los agujeros que están arriba son los agujeros donde iba la jaula antivuelta, y el golpe es un golpe que le dieron para enderezar la carrocería en Alemania, y son fotos comparativas que yo saqué, y las comparás, después vas a ver, tiene una chorreada, una marca, ahí como si fuera el panel de la puerta que se ve practicar inclinadita, y en el pasarrueda también, que yo la veía la foto, en la próxima foto que vos tenés, creo que está al lado, veía las marcas esas, ves, ahí si lo divisás el bollo abajo, en el parante, ese tiene un golpe, sí señor, se ve perfecto, y la chorrea, esas rayas que ves en el pasarrueda y en el otro, es una chorreada de lija, lijaron y chorreó la pintura ahí, bueno, yo veía esa marca y entonces me fui a ver el auto, y el auto todavía conservaba las marcas, la chorreada, el golpe, así estaba, no es que esto se paqueteó, se nota bien, aunque el auto no está producido, así se encontró el auto, y como esto, montones de detalles, inclusive, en la otra frena, en la otra que vos mostraste que está chocado de frente, hay marcas que se ven la otra cuando está bajo del árbol, comparativa, que bueno, los mismos golpes, en el mismo lugar, todo igual, eso fue, yo armé un álbum grande con esta foto, por ejemplo, este pasarrueda, el pasarrueda del auto como apareció, y el pasarrueda de un torino estándar normal, para ver las diferencias, así hice un álbum que tiene montones de fotos, comparativa de todos los detalles que tiene el auto diferente a un coche de carrera, a un coche de estándar y al coche de alemania. Eduardo, y acá tiene un detalle que me lo enseñaste vos, acá atrás en la luneta, se ve como una manijita, como una manijita de agarre ahí, que está puesta, que eso, de ahí, decías vos que iban colgadas las alforjas con los repuestos. con los tiros de cuero iban agarradas, ese ganchito es el mismo ganchito que traen los jibisca cuando vuelcan en parabrisa, en el borde de arriba tiene dos ganchitos que coincide con el capó para atarlo, para que el capó no vaya saltando, ata, esos mismos ganchitos usaron para ponerle atrás a las alforjas de los jibisca. que vargo. conocen los ganchitos, se van a acordar. Este es el tanque de nasta que hizo el Iberto con una tapa de cierre media extraña, que tiene un sistema que son como dos cornos, las tapas son dos tapas, cónica, y lleva un orrin adentro que al vos apretar esa manijita que está de arriba expande el orrin y sella perfecto. Sí. Un desarrollo de Iberto. Es espectacular, realmente es espectacular no solamente encontrarlo, sino saber para poder cotejar lo que estás viendo, tener idea de qué estás buscando. ¿Quiénes están acá? Mirá, esa foto es, el más alto es Batelli y el más bajo es Huerta. Uno vive en, a ver, ahí está la planta, como se llama, no me sale nunca el nombre. Santa Isabel. Y el otro señor vivía en Córdoba. Es cuando yo te digo que nos encontramos en la entrada del cabalén, en el acceso al cabalén, y que Batelli le dice a Huerta y dice, ¿este es? Sí, este es. Y entonces se fue a la, cada uno reconoció el auto por un detalle que él lo tenía vívido, ¿no? Entonces fue a mirar la rueda, fue a mirar la rueda y le pasaba el dedo al barrote y ahí donde me dice, esto me hizo Orestes, me hizo hacer lijar todo esto, esto de las, toda la rueda, de todos los autos, de los tres autos. Se habrá gastado el dedo, pobre Gullandela, venía sacándole el, y bueno, y bueno, en otra foto vas a ver que lo, lo certificó. Y Huerta estaba la parte de suspensión. Mirá, ahí estamos, no se ve, acá está enganchado el Torino, hice más de 5.000 kilómetros con este jeep, mi hijo que me acompañó, a visitar a todos los que habían corrido con el auto para que me santificaran el auto reconociendo por, o sea, diciendo por qué reconocían el auto, ¿no? Porque yo estaba ahí y me iban a reconocer el auto. Yo quería que me, me reconocieran en qué. En el 2007 presentamos a la prensa el auto. Daniel me dio mano libre para hacerlo y deshacerlo como quisiera yo. Fuimos a una reunión en el Automóvil Club como el presidente del Automóvil Club y nos consiguió una fecha que le dijéramos para presentar a la prensa el auto donde vos fuiste locutor con Negro Neira. Exactamente. Atrás ves un cartel, una gigantografía que es Gastón Perkins en la puerta del auto. Es el dibujante del Automóvil Club que yo no me acuerdo el nombre porque soy malo para los nombres. Cuando voy a visitarlo que voy a visitar para organizar todo el evento y demás del cáter y qué sé yo tenía este dibujo chiquito. Entonces le digo ¿te animás a hacerme lo grande la gigante la imagen? Sí. Bueno, hacerme la gigante que en la mesa de prensa la vamos a colocar atrás. Y ahí fue esa gigantografía. Ahí lo ves a Daniel, está Heriberto, Lobosco y este hombre que no me acuerdo de la apellidora. Y yo tengo de ese día este recuerdo que justamente ese dibujo que vos dijiste de Gastón Perkins, bueno, acá tengo este lindísimo recuerdo que me dio Daniel que por supuesto está en mi oficina de manera permanente. Un recuerdo inolvidable de ese día de la presentación del auto en el Autónomo Argentino. ¿No te dieron un video? No me acuerdo, puede ser. Porque hice hacer 120 videos me hizo Raúl Barceló que él tenía una filmación me hizo 120 videos y el máster y había como una tri ¿te acordás donde hablaban ustedes? Que estaban los videos para repartir a la prensa y a algunos amigos. Cuando me di vuelta no había más nada había desaparecido hasta el máster desapareció y yo me quedé nada, nada había quedado. Ahí está el auto en la vereda del Automóvil Club Argentino después que se hizo representación en los pisos superiores bajó todo el mundo a ver el auto. Llamaba la atención porque yo me acuerdo que Daniel decía que no lo quería tocar el auto, no le iba a tocar el auto y llamaba la atención porque bueno por un lado tiene razón y por otro lado da lástima no ponerlo bien. No, lógico. Vos sabés de que ahí eran los 40 años pues justo en ese momento fueron los 40 años o casi y estaba indeciso en qué hacer con el auto. Primero lo que quisimos era presentarlo presentarlo en familia ver lo que era el auto para que vieran cómo era porque después vos lo arreglás lo pintás y son todos iguales pero el auto era lo que era y bueno tuvimos la suerte de que nos tocó una gente hermosa y que cada uno reconociera el auto. Bueno, ahí está justamente Cacho Fangio y Cacho Franco los dos y acá empezaste a buscar como que cada uno que lo reconoció el auto lo certifique. Sí, eso fue antes de ser el evento y la fui con el auto enganchado detrás de una rover me pasé todo hice más de 5.000 kilómetros y Cacho ni se imaginaba que yo iba a quedar con el auto en casa me había hablado tres veces caí en mar de plata con el auto y me pasó una cosa muy particular Cacho Cacho el día que lo presento no hablaba que le llevo el auto en la puerta no hablaba no me hablaba digo qué pasa este hombre no anda bien dije yo bueno al otro día me dice te pido discusas porque yo estaba tan emocionado no me imaginé nunca que iban a traer el auto que yo corría a la puerta de mi casa y si no no sabía no tenía palabras para hablar y tuvo un gesto muy importante cuando ellos volvieron de Alemania a él le hicieron una reunión en su había una una peña y le habían regalado un banderín que se yo que le habían regalado y me llevan el quincho muy lindo que tiene tenía un montón de alguna de fotos y en el álbum de fotos tenía ese banderín que me lo regaló para que estuviera con el auto que está con el auto yo voy pasando estas fotos de lo que era el auto y de cada uno que lo fue certificando digamos Oreste Berta Cacho Fangio ahí lo cargas el auto lo estoy cargando ahí cuando lo llevo así estaba te digo que hay que ser guapo para arreglar este auto y si para comprarlo todo para comprarlo y para y para arreglarlo para meterle mano y empezar y decir bueno a ver vamos a ponerle una locura parecida tenemos con Daniel nos gustan los autos y nos gustan los autos que uno lo disfrutó y lo vio viste a Daniel le encantan mucho esos autos de carrera y y a veces me hace me hace pata con los con los como te puedo decir con los proyectos ahí está Fernando Huertas ¿no? ahí está Eliberto Pronelo Eliberto Pronelo un divino Eliberto que ahí se me hizo de noche en su taller en su lugar donde tiene su taller y su su garaje y se tomó el trabajo de tirarse abajo de mirar un montón de cosas pero aparte de eso él me dio las indicaciones los los detalles de las modificaciones de la suspensión fue una idea de él este auto tiene barra estabilizadora atrás tiene una la geometría es la misma pero cambiaron todos los anclajes para poder bajar el auto y sin modificar la geometría este auto fue uno de los detalles que me dio Eliberto Eliberto y le doy agradecido y le mando un saludo muy grande desde ya es un un tipo espectacular un amigo espectacular me decías que le pusieron barra estabilizadora le hicieron el tanque ese de combustible con la tapita esa que había inventado Eliberto ¿qué más en qué más metió mano Eliberto en estos autos? Eliberto los capos de plástico de fibra la tapa de fibra y el diseño de la de la de la suspensión como te dije y no sé si alguna otra cosa porque estaban en aquel entonces estaban con con oeste pero era un poco más en la parte mecánica además sobre este era como el director del equipo en la parte mecánica si bien el director del equipo era Lobosco y el Sumon era Juan Manuel estaba inclusive yo no fui a Alemania Eliberto no sé qué problema tuvo no pudo ir Ah vos sabés que te iba a preguntar porque nunca vi una foto claro evidentemente nunca había visto una foto de Eliberto en Alemania con este auto me está confirmando que no fue acá empezaste a viajar con ese con ese trailer por toda la Argentina recién a lo de Cacho Fangio a lo de Cacho Franco a lo de Orestes Berta le fuiste llevando el auto para que cada uno de los que fueron partícipes de estas 84 horas lo reconociera y de alguna manera lo avalara seguro vos sabés que por ejemplo en Altagracia estaba un plastiquero fácil que trabajaba con Eliberto que fue el que hizo los tanques de nafta entonces se emocionó tanto cuando vio el baúl no tenía cerradura y estaba asegurado con una una soquita atado entonces me dice levantó un poquitito el baúl y lo cerró y me dice esos son los tanques hice yo entonces también está certificado por él lo del tanque Eduardo nadie se imaginaba que yo le iba a llevar el auto a la puerta a su casa contame una historia porque es muy muy gracioso y muy simpático y suena casi hasta increíble hubo un momento que este auto pasó por Arrecife por lo de Dipalma en un camión pero hasta acá llego contámelo vos mirá fuimos con con mi hijo no sé que había movido el uifo varias veces y charlando me cuenta y dice vos sabés acá me trajeron en un camión trajeron el auto el torino que yo corrí en Alemania número uno le digo si si yo me subí arriba a verlo y el que estaba era el auto tuyo si si antes de todo esto de que apareciera que lo compraran era como dos años antes y le digo ¿por qué no lo compraran? era que estaba un arrumbado el auto no me interesó bueno y quedó quedó la anécdota con Luis después se dio que apareció el auto que fuimos a comprar y en un viaje en ese uno de los dos viajes que hice a Córdoba me desvié de la no estaba habilitada todavía la toda la la ruta ahora me acuerdo no estaba habilitada toda la autopista a Córdoba y había que bajar en un tramo porque a veces cortaba de Villa María para haberse cortado en algún lado y fui por la ruta vieja y después agarré porque un segundo y demás bueno la cuestión es de que en ese viaje en la vuelta nos agarraron la nochecita y le dijeron paramos a cenar acá y después seguimos viajes paramos en un pueblito no me acuerdo cuál era pararon en el pueblo en un restaurante había al lado de una estación de servicio que estaba cerrada funcionaba entonces me digo no tendré un lugar de poner el tráiler con el chip digo que lo quiero ver no lo quiero sí póngalo ahí que yo no me arreglo bueno cuando salimos a ver un señor a la puerta esperando y si usted está con el torino se dice yo tengo una cosa qué cosa yo tengo el capó de este auto cómo el capó de este auto si el auto se le voló en el camión se le voló el capó y yo te gusto digo bueno me lo muestra sí estaba el capó que lo habían enchastrado de negro o sea que no tuvieron otro auto no sé qué y lo empecé a limpiar y todavía conservaba parte de esa pintura que te digo fluorescente la tenía en el borde del capó así que junté el capó toda una anécdota viste el cuento de que lo encontró este hombre me lo hizo y yo lo compré y era el capó del auto porque lo puse estaba con la bisagrita donde iba todo no había otra así que yo no sé el camionero nunca me lo contó pero sí yo me junté con el capó del auto que era de fibra totalmente diferente oíme el camionero el camionero que lo llevó y perdió el capó es el que lo dejó en este en este lugar donde finalmente lo encontraste sí a ver porque Miguel no me decía que quien era me decía que era de él el auto pero el auto era de otro señor y no sé qué sociedad y si no en entre ellos y lo tenía ahí y lo vendió que había sido un tasimetrero pero vino con un taxi que pobrecito se caía a pedazos pero bueno fuimos y cerramos el negocio en una escribanía se hizo todo antes de escribano la venta del auto y ahí está estamos cargándolo este hombre contó una historia yo no sé si hoy la cambio pero yo tengo bastante memoria él lo compró en Córdoba en perdón en San Luis a un señor que había sido el gestor de Inca perdóname Eduardo es este señor que está atrás tuyo ¿no? es ese señor que está atrás mío sí porque yo después escuché toda clase de historia pero bueno la primera que yo tuve fue esta yo me fui a San Luis porque me fui a buscar a este señor para saber la historia cómo había rescatado el auto el señor no estaba más estuvo en una mancha donde estuvo el auto nada más el auto se le había roto la caja de cambio y lo dejaron tirado abajo de un árbol tapado con una lona no lo cuidaron mucho se ve te da cuenta cómo está y quedó ahí le faltaba la caja de cambio estaba armado completo con el motor todo y este hombre que supuestamente fue dos o tres veces para que se lo vendiera y no se lo quería vender que él se lo compró y terminó trayéndolo para Buenos Aires y yo creo que no sabía ni qué hacer con el auto porque lo tuvo años y después se lo llevó a Miguel y ahí aparecí yo y ahí lo compré compramos digamos qué bárbaro qué bárbaro fíjate vos si no pasabas vos si no te enterabas de esto cuánta parte de la historia del automovilismo argentino se perdía insisto una vez más estos autos marcaron para siempre la historia del automovilismo argentino qué hubiese pasado si hubiesen ganado porque es fenomenal el fanatismo que han generado yo sigo pasando fotos de todos los que han ido certificando la autenticidad del auto imagínate enzo comari enzo comari es un personaje un divino le mando un saludo muy grande de su señora que son espectacular divina gente hermosa este señor me volvió a armar el motor del auto lo hizo de nuevo el motor está armado por el de jevei en su momento este hombre estaba en los talleres y tuvo un experimental y Oreste le mandó a armar cinco motores los tres del auto y dos de la repuesta él me contaba dice yo pesé dos mil pernos de pistón para sacarle los pernos que pesaran todo lo mismo no que rebanjaban nada armó los motores y bueno tuve la suerte de que me armó el motor de vuelta que no te mandes la justa está al lado del motor y un orgullo para que me armara el motor vos sabés que toda esta gente no se conocía nadie conocía con Mario sino en Villa María pero en Alta Gracia sí pero en el ambiente de los autos de Torino y demás nunca fueron nombrados ni Andreu ni Batelli ni esta gente o sea sabían que habían ido pero nadie cuando yo los visité y les dije que a mí me interesaba que bueno todos sabíamos cómo era la carrera que más que menos detalles más por menos lo sabían lo de Oreste lo de Juan Manuel a lo Bosco por ahí no era muy como así que también y bueno cuando yo hablé con esta gente igualmente me interesa saber el backstage de la carrera la gente que fue los mecánicos y vos sabés que por ejemplo en ese evento que tuviste que estaba Cacho Franco al lado mío y Cacho Fangio agradecieron a los mecánicos porque si no hubiese sido por los mecánicos no hubiesen corrido si hubiesen quedado el primer día se les rompía esto y los que estuvieron trabajando día y noche manteniendo los autos en la carrera 84 horas hay que estar ¿qué te parece? esta gente fueron reconocidos y gracias a Dios los reconocen hoy y tuvieron su gloria y tienen su gloria ahí es en la fortaleza y ahí vamos y está Orestes y fue y llevo el auto y Orestes lo miraba y lo miraba y bueno también le gustó el tema me encantó porque él me dio una ayuda muy grande con los datos que me dio del auto que después lo pudo corroborar porque estaba arriba del chasis o sea es que hay una curiosidad no sé qué decir no 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 decime decime por ejemplo y Andréu que era el electricista digo gracias a vos perdimos la carrera porque Luis se quedó sin luz porque no andaba a luz y yo lo único que tenía que hacer era la luz lo único que tenía que hacer lo hiciste mal corrobándolo era divino entonces me diste yo tomé todos los tiempos en las pruebas y en la carrera y el único que los tomó y tengo todas las planillas de los tiempos y un plano del circuito con altimetría se llama entonces me equivoco correctime que parecía un rollo de papelar que tenía como un metro de largo y era el único que tuvieron ellos entonces le digo ¿cómo lo puedo copiar? yo quería le digo no se lo emplomé pero quería quedar entonces fuimos a una casa de planos que hacían fotocomps de planos y que nos dio la medida para hacer el traste amén de eso este Andréu trae me dice yo tengo unas cosas para mostrarle me encantaría verla trajo una valijita chiquita así ¿te acordás las carrucheras para el colegio que era como un plástico graneado que venía sí señor que era algo de eso bueno trae una valijita gris media celestita así que la tenía la abre y tenía todos sus recuerdos de New entonces entre sus recuerdos a los pilotos le daban un brazalete que le ponía y decía piloto New equipo argentino y un número ¿no? del agua y a los a los pilotos rojos y a los mecánicos marrocos tenía ese brazalete donde decía viste que había sido para poder entrar al circuito tenía ese brazalete después me muestra una calcamonía del equipo Martini de BMW que habían cambiado el echado con las de ellos de Torino habían cambiado el echado y tenía esa y tenía una muy linda de New en su carterita ¿no? bueno pasó me lleva a ver a Gemino Giaconi porque vivía en el medio de la sierra en Córdoba un lugar que se llama Estancia entonces me dice yo no puedo ir pero vaya así que va a encontrar bueno listo me da la mano cuando nos vamos le digo bueno pues nos vemos le dejé sacamos unas fotos ahí en el momento las hice revelar y me las certificó digo mañana sí, sí bueno ah no perdón ya se me escapaba yo tenía el auto en un trailer y lo dejé en la puerta del hotel en Carlos Paz el tío vivía en Carlos Paz entonces me dice yo no reconozco enseguida el auto bueno le digo vamos a ver pero mira digo que el auto se lo pone en la calle que si pone la instalación eléctrica no sé si estará original que la habrán hecho yo no reconozco enseguida bueno vamos y él se va por la puerta del volante y yo de la otra puerta apoyaba así en la ventanilla abre la puerta se agacha y hace con un dedo así y se queda mirando abajo el tablero yo digo que me está viendo que macana y acá va y se cayó la boca hizo un paréntesis y de repente me dice este agujero lo hice yo acá en el año sesentima y ve esta perillita esta es la perillita para prender los busca huellas dice que estaban que eran adosados aparte entonces viste y yo dije digo acá hay algo no bueno de ahí al otro día me voy a ver a a a como era Germino Yaconi que pobre estaba convalesciente y era un hombre que ha fumado mucho y y estaba en su casa su luchado no se sentía bien tenía que subir arriba una loma a la casa un lugar precioso me fui con el torino enganchado atrás con el land rover que no sé cómo pasé porque era no podía volver no podía dar la vuelta era un colete un tren de eso de 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 recreo de los chicos parecía todo era las 5 de la tarde y como estamos charlando con vos me quedé hasta las 9 y media y era invierno entonces quería ver el auto él estaba enloquecido porque me contaba historia escuchaba lo que me decía yo y me iba contando detalles y cosas y bueno salió a ver el auto nosotros quedamos que al otro día a la mañana yo lo pasaba a buscar y yo con una escribana con la foto a certificar por qué reconocía el auto entonces bajó se agarró un frío de no poder ser bueno al otro día lo voy a buscar a la mañana y me dice Eduardo me va a tener que hacer un foto me tiene que llevar a Carlos Parque voy a la clínica no me siento bien bueno lo llevo cómo no por favor y estábamos con André lo llevo lo dejo cuando vuelvo me dice no el hombre no se puede mover está con pulmonía yo me quería morir te juro se agarró la pulmonía yo me sentía tan mal pero tan mal entonces me dice pero yo lo reconozco el auto usted tráiganme que yo lo certifico no se haga problema bueno en Córdoba no sé si acá pasa igual en ese momento no salían los escribanos certificados domicilio y encuentra André me encuentra una escribana re simpática re canchera de unos cincuenta y pico de años muy muy linda mujer y me dice yo voy vamos a la clínica vamos entonces vamos y este es el mino era muy mujeriego me contaban por ejemplo no sé si tengo tiempo te la cuento la anécdota que se escapaban en el hotel donde estaban ellos estaban en un hotel que estaba enfrente del circuito entonces Juan Manuel le puso una custodia para que no se escaparan porque pegado a unos metros había un lugar de baile un salón de baile y todos querían escaparse al salón de baile resulta que una de las habitaciones daba la calle y se escaparon por la ventana de ese dormitorio y se escaparon al baile y dice que cuando se dio cuenta de los boscos que no estaban se fueron a buscarlo y se imaginaban que estaban en el baile y la anécdota me dice y el mismo dice estaba bailando con una mujer grandota gorda que tenía que poner dos canciones para que dieran la vuelta alrededor bailando y él bailaba y se escondía atrás de la mujer y no quería irse bueno este señor es el que la mujer le tiraba lances con esta escribana se ha reído tanto la escribana bueno una gente muy linda una una anécdota ¿no? así que de ahí después me fui a lo de Cacho Fancho ahí lo tenés mirá mirá lo que ha visto en Mar del Plata con el torino en la puerta de su casa no hay forma de que le es grande para su señor y la hija que son gente divina si, si hicimos un programa muy lindo hace unos días justamente con Cacho y acá lo tenés al otro que es un crack Cacho Franco de azul tenemos una amistad tan linda nació con este auto la verdad que me dio tantas emociones porque me encontré con una gente tan linda que no aparece más y tenemos una amistad a la distancia que la conservamos con la señora mi señora y bueno tan amable son tan tan amable cuando vino acá divino los dos si vos sabés que cosa yo no lo conocía nada más que por teléfono entonces llego y en un horario él trabajaba en una fábrica de cerámica ahí haciendo bueno trabajaba en una fábrica de cerámica y ese día no me pudo atender dice esperame dice hay un hotel ahí en la ruta que está bueno que bueno me quedé en el hotel con el auto yo estaba ahí y llega y se baja de una Ford F100 gris no me olvido más y se baja haciéndome reverencia así ¿quién es este hombre? estaba tan emocionado también de ver el auto que se lo había llevado el auto hasta ese momento no estaba este furor que apareció después con toda la difusión y demás entonces esta gente por ejemplo Cacho no con Cacho Franco y Cacho Franco se veían pero los mecánicos con ellos no se veían hace casi 40 años no se vieron más cuando hacemos ese evento eh organizo una cena en en la costanera donde iba todos todos se iban a encontrar y te juro que era emocionante vernos cómo se abrazaban cómo se acordaban se hablaban y decían ¿te acordás de tal cosa? no se habían visto más estás hablando estás hablando Eduardo del evento que fue la presentación acá en Buenos Aires en el Automóvil Club Argentino que vos juntaste a toda la gente a los pilotos a los mecánicos a todos los que tuvieron que ver con el auto ¿no? acá estás con con Oreste también que están mirando seguramente detalles una conversación que me imagino riquísima para vos también ¿no? sí yo con Oreste tenía un conocimiento ya lo conocía de antes y bueno que él se fijara por ejemplo en el detalle de las campanas y demás o sea no había no había una pizca de duda de nada pero fue emocionante llevarlo ver el auto que vean el auto fue tan lindo toda esta aventura porque para mí fue una aventura de tener la suerte de que esta gente se agachara abajo del auto ¿viste? lo mirara que bueno me encantó hacer un libro de esto bueno acá tenés justamente la carta de Barragán que era director del Museo Fangio realmente maravilloso y acá estás con el que era dueño del auto y con el que era dueño del lugar mira el de la derecha era el dueño del auto y el otro es Miguel Serigido que le manda un abrazo grande que es una excelente persona y bueno ahí estábamos cerrando el trato habíamos cerrado el trato yo al dueño del auto no lo conocía hasta el día que cerramos el trato o sea el negocio lo manejó Miguel y cerramos el trato ese día que fuimos a la escribanía hicimos todos los papeles qué maravilla bueno y si te faltaba algo acá tenés la cédula y la identificación del auto vos sabés la cédula y perdimos perdimos te digo porque lo retuvo lo tienen en el registro el título original el librito ese de etapa negra ¿te acordás? sí señor ese librito estaba con la cédula del auto y te cuento una infinidad con ese con esos papeles vinieron los papeles de otro de los autos punto suspensivos así puntos suspensivos bueno así está el auto hoy y ahí esto fue exactamente hace un año exactamente hace un año cuando hicimos este homenaje a Juan Manuel Fangio y y a los 50 años de aquella carrera de Alemania esto fue en el autódromo en el museo Juan Manuel Fangio que tuvo Daniel la gentileza de traer el auto de darme una mano enorme con con toda la organización de todo esto contame acá quién está firmando porque quiero quiero después seguir con esta historia este es Enzo Comari es el hombre que hizo el motor el mecánico que armó el motor y que lo volvió a armar y vos sabés la emoción que tenía primero fuimos a Córdoba a la ciudad acerca de donde está la casa de gobierno entonces no había visto nunca el motor andando en el auto él no lo había visto el auto andando o sea cuando él estuvo en Buenos Aires el auto estaba para restaurar para como él no lo había visto nunca entonces le digo Enzo no me firma el motor y me firmó el motor en el motor está firmado y yo tengo fotos y que para él fue una cosa tan emocionante que lo acaricia al motor lo acaricia como quien acaricia a una criatura así acariciaba y le ves la cara de orgullo desde ahora Bueno acá hay una señora que te está mandando saludos desde las 8 en punto de la noche se llama Susana Cruzado y dice hola Eduardo te saludamos con Héctor Gracias Susana un beso grande Bueno esto es justamente el homenaje que hicimos hace exactamente un año atrás 24 de junio en Valcarce donde estuvo el Torino número 1 el Torino número 3 un montón de gente fanático justamente de los autos y pasamos un fin de semana inolvidable con el cumpleaños de Fangio y con este homenaje con el auto los dos autos originales sí la verdad que la pasé barro la disfrutamos y a ver con Daniel nos fuimos andando de acá de Buenos Aires a abarcarse lo disfrutamos los autos fuimos con otro auto que bueno que es otro Torino de Turismo carretera que es original que era de la Tuf y Daniel fue en este auto con el hijo y nosotros yo fui con mi hijo en el otro auto y nos fuimos de espacio nos fuimos de espacio eso te quiero aclarar no bajamos de 140 a 150 nos van a meter presos pero vos sabes que en vez de la estrategia explota el parabrisa de este auto no, no dejame que porque yo yo estaba en Balcarce esperándolos estaba esperándolos justamente que llegue Daniel con el auto con todos ustedes y vos me llamaste por teléfono y me dijiste Rubén acabamos de salir de Buenos Aires y se rompió el parabrisa del Torino y dije no te puedo creer digo no me digas que no viene no, no nosotros seguimos digo no pero sin parabrisas junio 22 de junio del año pasado un frío como hoy más o menos con lluvia porque estaba lloviendo también y le digo bueno pero ¿qué van a hacer? digo ¿vienen o no vienen? ¿lo van a cargar el auto en un camión? me dice no, de ninguna manera seguimos andando con el auto yo no podía creer yo no podía creer que llegaran a abalcarse y yo me acuerdo que tuve a ver dije yo le tengo que conseguir un parabriso en algún lado porque no podía dejar de valorar el gesto de Daniel de seguir con el auto y me acuerdo que lo llamé a Chascomús a Eduardo Márquez cosa que por los lugares que ustedes fueran pasando a ver si alguno tenía un parabrisas lo llamé Eduardo Márquez lo llamé a Máximo Pinasco que estaba en Dolores y lo terminé llamando a Cacho Fangio en Mar del Plata que fue quien consiguió el parabrisas acá mi señora me hace así con la cabeza certificado por la escribana digo yo estaba queriendo en algún lugar de la ruta conseguirles el parabrisas y cada vez que hablaba con con Márquez a Chascomús Eduardo Dauria me decía no ya pasamos Chascomús estamos tomando un café no sé en dónde insólito insólito pero llegaron el espíritu de Daniel y de Francis no hay duda mirá se emponcharon un poquito la gorra y así seguimos todo despacio seguíamos nosotros íbamos atrás 140, 150 140, 150 hasta allá estaba el cárcel la verdad que pasó un fin de semana espléndido lo tuyo salió redondito hermoso muy acogedor todo te doy la gracia porque estuvo muy lindo muy lindo la verdad que fue una noche espectacular para mí este homenaje a Cómo Nel Fangio con ustedes con este Torino con el auto número 3 y con todos los que vinieron y le pusieron tanta buena onda una noche fenomenal y al otro día que hicimos todo un recorrido por el autódromo te acordás repitiendo un poco las trayectorias de curva tener a los dos Torinos atrás es una cosa insólita realmente insólita así que lo digo públicamente yo se lo quiero agradecer se lo dije a Daniel y después el homenaje de Daniel justamente ese trofeo que quedó ahí en el museo con los tres Torinos de Alemania es una cosa alucinante hermoso hermoso y nos volvimos andando más ligero de lo que fuimos en el momento estábamos en 200 180 190 200 estábamos en una carrera particular divirtiéndonos los autos fantásticos la verdad que hacen todo bien y fue muy divertido muy lindo muy lindo lo pasamos re bien bueno con esta imagen del Torino número uno en Balcarce en el día de Fangio en el cumpleaños de Fangio 24 de junio del año pasado Eduardo yo te quiero agradecer enormemente toda esta historia hoy nos acompañaron más de mil personas en vivo es una locura realmente más de mil personas en vivo que estuvieron escuchando cada palabra tuya sí le quiero antes que terminemos dos minutos le quiero dar las gracias a Julio Julio Acuña claro a todos los que me ayudaron a los mecánicos a la gente que en Córdoba me dio una mano a Orete Berta a Brian a todos que son gente divina y bueno por ahí me olvido de alguien no quiero ser reiterativo pero le agradezco a todos la mano que me dieron para poder certificar este auto y le agradezco la amistad infinitamente la verdad a veces me emociona pensar en ellos que se han brindado con una gente tan linda a todos no solamente no solamente uno sino un par de amigos que están acá estos más de mil que estuvieron hoy dicen que tenés que escribir un libro con todas estas historias las de este auto y las de todas las demás no sé si escribirlo por lo menos están acá en a todo motor y quedan y quedan en las redes estimado amigo un abrazo enorme y un millón de gracias a Daniel un abrazo enorme y gracias por tenerme la confianza y darme la libertad de hacer las cosas que hago con proyectos y demás un abrazo muy grande muchísimas gracias Eduardo muchas gracias Daniel a ver recién decía un amigo que no es que ustedes encontraron el auto el auto los encontró a ustedes que sabía exactamente donde iba a ir a parar me pareció genial la frase un abrazo enorme Eduardo gracias hasta luego chao cuídate gracias igualmente bueno yo creo que hemos pasado una noche excepcional excepcional con una historia realmente fantástica en los próximos programas obviamente va a estar Eduardo con un montón de autos más que terminó encontrando bueno yo les quiero contar a todos este sábado plena cuarentena nos tenemos que cuidar todos porque estamos acá en Buenos Aires digo que mejor que inscribirte para el curso que estamos haciendo el 4 de julio ahí mandas un mail a tv a todomotor arroba gmail punto com y disfrutas de un curso de manejo avanzado donde hablamos de seguridad y también de manejo deportivo para que vos tengas el mejor conocimiento para manejar un auto con mayor seguridad te anotas vos y lo compartes con tu familia y pasamos un fin de semana extraordinario este sábado a las 3 en punto de la tarde mañana va a estar con nosotros Pepe Bellido y vas a tener fotos del rally mundial y nacional que no viste nunca te espero 8 en punto de la noche mañana si Dios quiere muchísimas gracias 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 por ver el video.